Aproximadamente a las 10 de la mañana de este miércoles, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que incrementa los recursos ordinarios de la Universidad Pública del Alto, UPA, en 70 millones de bolivianos a la subvención anual de 68 millones de bolivianos que recibe esa Casa Superior de Estudios. La Cámara Alta remitió el proyecto al órgano ejecutivo para su promulgación. Por eso no resuelve lo que hemos sancionado la ley, sin embargo la Universidad para dialogar tiene la obligación de presentar una propuesta técnica fundamentada como también del Ministerio de Economía y Finanzas, porque se trata de resolver algo mucho más sustancial que un simple incremento de presupuesto, porque la Universidad del Alto cada año tiene un crecimiento extraordinario. Entre tanto, el senador Arturo Murillo solicitó que el Pleno del Senado ingrese a un cuarto intermedio para debatir el proyecto, pero eso no fue aceptado por el Movimiento al Socialismo. Puede tener razón en muchas cosas y no razón en muchas otras, pero para eso hay mesas de diálogo, ¿no es cierto? Y hay que dialogar, pero si queremos imponer solamente, entonces no vamos a poder avanzar. Yo creo que el alto no merece el trato que está recibiendo. El Gobierno Nacional ofreció en primera instancia otorgar 70 millones de bolivianos adicionales sin afectar los ingresos de ninguna otra universidad, en una norma legal que consolide este ofrecimiento y que garantice la sostenibilidad de esta Casa Superior de Estudios. También se ofreció movilizar a 222 millones de bolivianos de la cuenta de reserva del IDH de esta universidad, pero la UPA debe certificar ante el SV el número real de estudiantes. En el cuarto punto, el Gobierno plantea medidas que incidan en la calidad educativa y revisar el uso de los recursos que reciben. Desde el Ejecutivo y el Legislativo ratificaron que el diálogo está abierto frente al rechazo que hubo a esta propuesta por parte de la UPA. Y ellos demuestran transparencia en el uso de recursos. Nosotros estamos dispuestos a seguir conversando, pero el gran problema que tenemos ahorita con la UPA es que ellos en ningún momento han justificado para qué necesitan más dinero y tampoco se han comprometido al tema de transparencia. Como les he mostrado anteriormente, en sus estados financieros, hechos por ellos mismos, se denota que hay algunos problemas de confiabilidad en los estados financieros. Por eso es que desde que nosotros hemos iniciado las conversaciones, hemos pedido que nos justifiquen para qué necesitan los dineros y en la medida que no pueden hacerlo, nosotros tampoco podemos otorgar más dinero. La UPA tiene un fondo de 68 millones de bolivianos y con la nueva asignación sumarán 138 millones anuales. Según las autoridades gubernamentales, aplacará el déficit presupuestario y se garantiza su funcionamiento de manera sostenida.